¡Suscríbete! Bueno, lo que estoy haciendo para el Museo del Colegio de Pomona es una pieza que surge de un proyecto anterior que trabajé durante más de tres años con artesanos del municipio de Tultepec en el Estado de México y que tiene que ver con reactuar y reinterpretar escenas recientes de la historia de México relacionadas con violencia y protesta social. Y decidimos reconstruir un microbus de la Ciudad de México para hablar acerca de distintos eventos que tienen que ver con bloqueos carreteros hechos por grupos tanto de autodefensa como del crimen organizado y sobre todo hablar de cómo se habla de estos eventos en la prensa. ¿Cuál es tu sentimiento y qué intentas transmitir al momento de estar quemando al final que es el término del proyecto? Pues tanto yo como los artesanos en nuestro trabajo sabemos desde el principio que las estructuras se están haciendo para ser destruidas, es su propósito. Sin la destrucción las estructuras no tienen ninguna finalidad, es decir, el significado completo del trabajo se logra justamente al ser destruido. Son efiges, son figuras alegóricas que de alguna forma encarnan el mal y la violencia que se vive en el país y destruirlas se convierte en un acto colectivo de purga del mal, así como lo es también la quema de Judas. La exposición abre al público el día 9 de septiembre en el Pomona College Museum of Art, esto es en Claremont, California. Estará abierta al público varios meses y el 18 de noviembre es cuando llevaremos a cabo la acción pirotécnica en la cual se quemarán las estructuras que hemos estado construyendo, pero que no solo se quemarán, sino que es parte de una acción más amplia que será hecha también en el Colegio de Pomona. Pues muchísimas gracias Adela por estar aquí con nosotros y nosotros continuamos aquí en Blabla Show. Regresamos al estudio. ¡Gracias!